Después de eso, la otra vez que hablaba con el Peque allá y me decía que no me tenías fe, él me decía que estaba al horno y todo eso, yo le decía, mirá, a mí no me importa, si ya estoy, lo mismo que hablé con vos, si ya estoy en... yo no estoy más en la competencia porque no quiero ganar, quiero que gane a otra persona. Yo no estoy en esa competencia porque puedo pensar y pensar y pensar, pero no. No es así. No, yo tampoco. Es como lo vamos al otro día, cuando no hay objetivo a perseguir. Claro, cuando se pone todo nebuloso. Hay más por ahí, ¿viste? Ahora, ¿qué es esto? Y todo, como que tengo ganitas de salir a defenderme. A ver la cara yo, por mí, que no rompa la bola mi casa. No, no, no. Nosotros. Bla, bla, bla. ¿Y qué? Ah, pero bla, bla, bla. ¿Y qué? Sí va a ser mi respuesta. ¿Qué tiene? Liberal. ¿Y qué? Re loco ¿Y qué? Claro, ¿qué les calienta? Si soy yo, no soy yo Un reality, boludo Reality Por eso, aparte lo hice yo No te preocupes por mí Yo estoy bien, déjame ¿Cuál es un problema? Bueno, yo re La semana pasada estaba llorando Hace dos semanas estaba Que estoy mal Ya lo superé ¿Me entendés? A otra cosa Yo a eso lo superé Me siento mal Igual Me siento mal por haber Porque hayan pasado las cosas Con la persona equivocada Por eso me siento mal Pero no por otra cosa Mi vieja Mi vieja Debe para amar Me encanta Me agarra No, no, no No, tengo miedo Recién en el baño Yo soy un poquito Dos lágrimas No, no, si Me agarra así Nadie me va a querer Y estoy así Y que tengo miedo De estar sola Tengo miedo De que mi familia Pero no, no creo Pero no, no creo Tengo lugar en casa, si Gracias Tu mamá Estamos cerca Que me dé besitos Materrales Si Ay, extraño eso Necesito eso Ya no lo extraño Lo necesito Espero que mi tío No esté enojado Si se gastó toda tu plata ¿Cómo estar enojado? Si se fue de vacaciones ¡Gracias! Si se fue de vacaciones Si se fue de vacaciones ¡Gracias! Si se fue de vacaciones ¡Gracias! No tengo ganas de escuchar felicidad de la gente No rían, malditos No rían más Ay, yo Ya me puse mala onda Ya odio a la gente de esta casa Que está este cuarto para afuera No a todos O que hoy me encantaría que desaparezcan todos Ay, sí, eso está bárbaro Sería tan feliz Porque no basta con un escondite Porque ponele, vos encontrás un escondite Y después va todo al escondite No, pero capaz que un escondite que nadie lo sepa Igual vas a estar incómodo seguro Porque tienen que ser un cajón O vos sos de una cama Sería totalmente incómodo O sea que no es completa Hoy que era el hermano me dijo algo que me hizo sentirme ¿Qué te dijo? Me dijo que me estaba escondiendo de algo, ¿no? Entonces yo estaba sentadita así, en el sillón Y yo como miro el par delante porque siento que lo está ahí adentro Y me dice, a ver, mírame Y ahí fue loco porque no miraba a una persona Miraba a una cámara Y entonces sí Y me dice, ¿ves? Estás escondiendo algo Estás escapando de algo ¿Por qué me miraste así? Y me quedé como diciendo, ay, mirá el hermano Mirá el hermano, me está hablando bien No, pero está bueno hablar con él Manteneré mi cabeza, sé lo que quiero Ya sé que es lo que quiero Ya tengo decidido que es lo que quiero Quedarte Quiero que sea mañana ya para correr a confesionario Adelante ¿Qué vas a pasar, Andrea? Está No, no Andrea está al lado Es que no nos quiere Nadie nos quiere, todos Nos completamos Nos completamos Bueno Mañana tenemos que sacar de quiso a alguien ¿Dale? ¿A quién? A Rins Sí ¿Dale? ¿Cómo? Peleándolo Está Está tan tan fácil Sí, Débora Cuando pidas ayuda o algo Y decir, oh, dejáte de romper las bolas Si no haces algo Oye, Renzo, sos re denso Renzo, renzo Renzo, renzo La, la, la Saquemos lo peor de él Ay, no te soporto más, nene Si querés hacer las cosas Será porque vos querés No porque los demás tenemos que morir ¿Te imaginas? No, pe Ay, sí que no pe Ahí vamos a tener que correr No, no, rezo no porque salta muy fácil Hay alguien que salte más difícil Es que no me dan ganas de hacer una maldad a nadie Porque nadie se enoja tanto Pero al final Pasa que a Renzo no quiero ¿Por qué él hace eso? ¿Entendés? No sé ¿Qué te pasa? En el otro habitación En el otro En la otra habitación ¿Qué te pasa? Estoy cagada de calor con esta polera ¿Por qué? Hace mucha cosa en la calentro Estábamos saltando con la coreografía de... Estoy inventando la coreografía de la canción A ver si les gusta ahora No me pienso levantar No, se la hago acá Son tres pasos nada más ¡Wow! Chicos, era... De acá abro de hoy Lo que pasa es que es recorto el tema A ver cómo... Es algo así, mira Es así, mira No me acuerdo ni la detrás Hermanitos Hermanitos Por favor Hacemos una vez Dalín, Dalín Te mataste Te mataste Te mataste Te mataste el gocho Es un hijo de descansar cerebro Hago de la dirección No hago coreografía Descansar cerebro No, pero está bueno, digamos, así como para... Nada Como para hacer algo el sábado, ¿entendés? Cuando aparezca el tema ¿Te imaginas al gordo o a los chicos ando huesita así? No es gracioso Aparte tiene que ser algo cómico, ¿entendés? Arreglala ¿No está buena? Sí Ok, no está buena No, valoro la actitud, ¿eh? 100% actitud Aparte estoy aprovechando a hacer un poco de ejercicio para bajar la panza Porque comí como un salto ¿Y nosotras que nos comimos el kilo de helado? ¡Soy más salto, papá! ¿Cómo se van a comer el kilo de helado así? Bueno, pero la disfrutaron Ay, sí Ay, yo me arrepiento de no haberme comido cucurucho ahora, no tengo paura ¿Cómo no tenés cucurucho? Pero tenés cucurucho así Sí, lo tenemos, no tenemos helado Hermanitos Por favor, al confesionario Y ir al confesionario es como, entendés, como que estamos yendo al confesionario, pero en el mismo lugar ¿Vendés? Por favor Por favor, al confesionario Dale, dale, dale Y el dale de siempre Estoy hecho un varoncito Estando tirada en alfombra ¿Puedo ir a preguntarle? ¿Aguien? 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 Ay, pero me tengo que cambiar Pero es, eh, medium Sí, ya sé que no es grande, de verdad Verdadera Bueno, no me puedo ni levantar No te vas a ir, ¿no? No 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 te vayas, por favor Bueno, te voy a contar a vos, pero sola a vos Sí No, por favor Sí, ¿por qué? Ya, no, no estoy bien Es más, hoy me puse contenta cuando, cuando realmente decidí, decidí decir, bueno, me voy Es más, hoy me voy a contar a vos